En horas de la madrugada, Jason Quintero Ramírez perdió la vida tras ser arrollado por una motocicleta mientras intentaba cruzar una calle en Aguachica, Cesar. Cuando intentaba cruzar la intersección de la calle Quinta con Carrera 30 en el municipio de Aguachica, Cesar, el joven Jason Quintero Ramírez perdió la vida tras ser arrollado por una motocicleta cuyo conductor huyó del lugar. Según testigos, Quintero Ramírez caminaba en horas de la medianoche del sábado por la avenida y al parecer no se percató de la cercanía del motociclista y aunque intentó esquivarlo, fue impactado causándole graves heridas. El hombre fue auxiliado por algunas personas que pasaban por el lugar, sin embargo no superó los golpes y falleció en un centro asistencial de la localidad. Algunos moradores del sector manifiestan que al parecer el joven se descuidó y atravesó la vía sin precaución. Sin embargo, también denuncian que por esa zona la imprudencia de muchos motociclistas han causado tragedias similares por el exceso de velocidad con la que conducen. Autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones respectivas para esclarecer los hechos y dar con el responsable este trágico siniestro vial. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!